Les voy a contar una anécdota muy charra que leí en el libro El infinito en un junco. Estoy preparando un video sobre los 10 datos más interesantes sobre la historia del libro a partir del libro El infinito en un junco de Irene Vallejo y repasando mis notas me encontré con una anécdota muy graciosa que les voy a contar ya mismo. Imagínense que una amiga de Irene Vallejo le contó que una vez por ahí en los 70 iba a almorzar a un restaurante de Barcelona con algunos de los mejores escritores del boom latinoamericano. Estaba Mario Vargas Llosa, estaba García Márquez, estaba José Donoso, Jorge Eduard y otros y resulta que en ese restaurante en específico había que hacer el pedido por escrito, ¿cierto? No escribía lo que quería y se lo daba el camarero. Pero pasaron muchos minutos y los escritores pues estaban muy felices conversando ahí, jodiendo la vida y no daban el pedido, entonces los camareros ya estaban todos enfadados y llegó uno y les dijo, sin reconocerlos, es que nadie sabe escribir en esta mesa. ¡Marica, buenísimo!